full Photo Está fuerte poco, poco Pero esto sigue, Marratequis la Marratequis ¿No ha matado ni uno? Me cago en ini Es que no se llama su alba a línea, ninguno No, porque es en... Claro van a buscar algo por aquí no, pero esa se la ha jugado el ancho ya lleva jugadas tres, creo lo que pasa es que es difícil porque ahora te doy cuenta que tienen tres por debajo y está el tiempo por encima entonces ahora van a arriesgar el azul los de azul de tres puntos el problema es el tiempo que se le mete encima ahora están 17 perdiendo porque están tratando de buscar un golpe cómodo al rincón es muy difícil porque los zurdos la coge solo les queda tirar al ancho sino hay bajos al rincón es que losigos que se han hecho la espelda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!